Bueno pues esta noche estamos festejando el décimo aniversario de mi compadre Sonido La Pigua Aquí en el salón Bora Bora Y bueno pues estamos ya, la banda está llegando Y bueno pues vamos a ponerle ambiente para toda la gente que bueno pues por ahí nos acompaña ya La gente que se está dando cita Y bueno pues también en esta noche quiero mandar un saludo muy especial para mi amor, mi prometida Que muy pronto estaré junto con ella Hasta Brooklyn, Nueva York, ahí está para Paloma Indomable Con mucho amor Para ti chiquita Con mucho amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor, saludos a mí de losinated San Borja flash deossa popular nomás alejadísima cantar una escuela Amor, Activado, Dormenca Ahora pensamos atrás Words Saludan con orden oramide Ahora no nos está pegando Estoy feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Apagüe! ¡Apagüe! ¡Vamos para! ¡Apagüe! ¡Spaküe! ¡Vamos para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!